El poste de basquetbol Solamente estamos haciendo un hoyo pequeño, está bien. No, papá. Atmos Energy vino a nuestra escuela y dijo, cada vez que excavas, necesitas que llamar al 811. ¡Sí! Si estás construyendo una cerca, plantando un árbol o hasta instalando un aro de basquetbol, es importante llamar al 811 para que las compañías de utilidades puedan venir y marcar sus líneas. Puede ser peligroso si no llamas. ¿Podrías pegarle a una de las líneas? ¿Y qué pasaría? Bueno, si te hace sentir mejor, llamaré inmediatamente. Gracias por llamar al 811. Esta es María. ¿Cómo le puedo ayudar? Hola. Este es el señor García y mis hijos me dijeron que necesitaba que llamara al 811 antes de empezar a poner un poste de basquetbol. Sus hijos están correctos, señor García. ¿Usted sabe qué es la ley? No sabía qué era la ley. Si me da su dirección, haré una cita para que venga un técnico a marcar sus líneas. Gracias, María. Qué bueno que mis hijos me avisaron a llamar. Mi dirección, María, es 1245 West Pipeline Road. Hola, señor García. Me llamo Miguel y trabajo por Atmas Energy. ¿Usted llamó al 811? Sí. Es que estoy poniendo un poste de basquetbol y necesitamos nuestras líneas marcadas. Está bien. Deme unos minutos y marcaré sus líneas de gas natural. ¡Papá! ¿Llamaste al 811? Sí, lo hice. Y fue fácil. Un técnico está marcando nuestras líneas ahora mismo. Gracias, hijos, por decirme. Está listo, señor. Las otras compañías de utilidades vendrán para marcar sus líneas. Gracias por jugar con seguridad. Y no olvides de siempre llamar al 811 antes de excavar. Que tenga buen día, señor. Bueno, hijos, ¿estamos listos para excavar? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video